Miren que linda está mi niña, que la peiné, buenos días, buenos días, aquí llevando a mi niña para la escuela y yo la peiné, miren que bella está ella Buenos días, buenos días mis gorges, estoy grabando aquí, hoy es jueves, feliz jueves ¿Cómo está? Te habla La Gringa Plus, bienvenidos al canal, que Dios le bendiga, que tenga un hermoso, hermoso día Estoy aquí parada porque voy a coger carretera, ya dejé a Viga ir en la escuela, le grabé un poquito, la peiné a mi niña bella pero no la grabé peinando, sino después para que le vieran como la peiné Pues me olvidó grabarla, le hice dos colitas, a ella le gusta que yo la peiné Así es la Selena, a la Selena le encanta que yo la peiné Voy para mi cita médica que a las 10 y son las 9 y 25 Así que si puedo le grabo llegando ahí, si no ya saben que estoy en mi cita médica que está a las 10 de la mañana Es una segunda opinión de los problemas que salí, aquí le llevo el embaraje al doctor porque el otro doctor me dijo que se lo llevara para ver que deciden, que los dos escuchen la opinión de cada uno entonces los dos toman una decisión Pues los amo, feliz jueves, eso es lo que tengo, es reunión a la noche de mi trabajo Si tengo que cocinar, ay va a cambiar una cosa en Rosa y se me quedó Bueno, tengo que cocinar hoy y recoger un poco la casa para lo normal, eso es lo que tengo para ahí Pues los amo, que Dios se los bendiga y que el Señor bendiga sus vidas y gracias por ver los videos que los amamos, bye Ay, se me olvidó decirle que aquí llevo mi cafecito que yo casi no me maquillo, a mí no me gusta maquillarme mucho porque estoy tan descolorida, porque yo soy bien descolorida pero no soy de la que me ando maquillando, de verdad y déjeme decirle, yo con poco maquillaje me veo más bonita que con mucho maquillaje aquí tengo mi cafecito, miren que no me lo he podido tomar todavía y nada, le quería decir eso, que si me ven así sin maquillaje y sin nada, porque es que yo, y menos en la mañana a menos que sea una cita muy, muy importante yo no me maquillo bueno, estoy hablando porque todavía no he cogido el sprayway por eso estoy hablando pero ahora me voy a montar casi en las 75 que más, un día precioso, deben de enseñarles el día que está precioso miren lo que les dije, miren que día más precioso miren que día, asolado, hermoso miren ese cielo yo veo esto y lo que me da es en mis vacaciones bueno mis gorgeous, ya llegué, miren ese edificio ahí es ve que hace un día precioso hoy precioso, precioso día, miren ay, ustedes no saben cómo me duele la espalda mi espalda baja ustedes no saben cómo me duele a mí ay, señor, gracias por este día tan hermoso gracias por permitirme venir aquí mi gorgeous, aquí ya me chequeó la enfermera ya me llené todos los papeles me hicieron muchas preguntas creo que me van a inyectar porque todos los síntomas indican a la inyección de cortisona y por aquí no es que me van a inyectar aquí viene el doctor y me ve y después me pasa donde me van a inyectar estoy hablando porque ahora me dejaron sola pues así va mi jueves aquí en el doctor del dolor que tiene que ver con toda mi columna y toda la cervical después les sigo contando queríamos ser hermoso por esta matita no me dejó ver todo el panorama hermoso hermoso de ella, miren ya salí como le dije me quieren inyectar el aperorale que se llama este es el médico, miren David, el doctor David que me está atendiendo tienen que para que el seguro lo apruebe la inyección que me va a poner se llama no es la cortisona, no cortisona es en medio que tengo el papel si me va a poner cervicales y dural esteroide inyección miren esa es la que me van a poner es inyección me la van a poner en el cuello que no la ponen directo en la cervical sino más para abajo quieren esperar la autorización del seguro me pusieron cita para el 11 de febrero así que seguimos esperando yo quería hacerlo mañana bueno mi gorgeous que cogí paca pan de mi tía ya comí un poco de comida que ella me dio mira aquí está mi tía Cumi ya cociné y ahora estamos tomándole un cafecito aquí que esta es la casa que esta es la casa nueva que compró mi prima miren que belleza con un patio miren que que patio tiene un patio la casa grandísimo miren la pecera que linda miren esa pecera que hermosa este es el family está muy linda la casa muy linda su casa este perro se porta tan bien hola papá se porta tan bien miren que patio si ustedes ven el frente muy linda su casa miren la cocina que grande muy bonita su casa de Eloica y su familia pues aquí estamos tomando cafecito con la tía y tengo que irme para mi casa ahorita sigo caminandito bueno mis cordias por la vez ahorita porque me va a terminar mi café con mi tía miren eso relaja eso es hermoso esa pecera ay si se hace uno a ti a mirarlo así y no y eso te relaja mi papá siempre tenía pecera yo siempre quería una pecera pero Alan como que no es eso miren que pez más lindo miren miren que cosa tan hermosa y el tiburón miren que tiburón está y lo que les enseñe míralo allá el tiburón blanco míralo atrás ese o sea que aquí está allá mira el tiburón tiburón blanco uy que lindo esos son unos peces mira que en una necesidad mira hasta me lo como no lo comemos en una necesidad ay yo nada más pienso en comer que come lona bueno pues lo veo ahorita mis cordias bye tía dile vaya a la cordias bye bye hola hola mis cordias como están aquí llegué a mi trabajo que hoy tengo entrenamiento estaba llevando a Eris a su entrenamiento también lo busqué no grabé porque había un tráfico y él estaba tan cansado y con una estoy tratando de ponerme este pañuelo y teníamos la hora encima ya ustedes saben como siempre ustedes saben siempre andamos con la hora encima y había mucho tráfico pues lo dejé a él en su práctica estoy temprano aquí porque ya me convenía quedarme por aquí porque era por donde tenía yo que venir a mi trabajo entonces estoy aquí llamé al grande para saludarlo llamé a Celina pero no lo coge Abby se quedó en la casa Alan tiene práctica estoy tratando de ponerme este pañuelo para variar ese ese moñito que no me apego pero no sé ni cómo ponérmelo porque tendría que ir doblado aquí miren entonces me pasé aquí a saludarlas se me quedó mi cosita de maquillaje le digo que todo lo mío es una odisea todo lo mío ando sin maquillaje más de coloría que una gallina más de cobazos entonces esa es la vida mía que le puedo decir porque Edison lo busqué y me dijo mami no tenemos que ir de una vez digo ay padre eh miren no tengo maquillaje no tengo nada aquí no hay nada un pintalabio rojo un pintalabio para colmo aquí ay déjame poner mi cosa el oído aquí pues así va mi jueves cociné ay ni le grabé lo que cociné ay no de verdad dame echame un chinde en mi colonia que me gusta mucho esta colonia vi Dari se estaba preparando comió yo le cociné le iba a llevar comida a su amigo porque la esposa tiene un mes que está afuera porque su hermana está grave y entonces yo de Dari llevarle comida a Esteban que es un señor amigo de nosotros hermano de la iglesia yo no sé ni cómo me veo porque sin nada de maquillaje y sin nada que puedo hacer entonces Dari le llevo comida se quedó cambiándose porque Dari tiene que estar también Dari tiene que estar a las 7 a las 7 en la iglesia que tiene práctica y de ahí se va a parar el trabajo es decir que yo no lo veo más y eso es la vida o me voy a fiar porque ando con una máquina que quiero que me la limpio me enseñe a limpiarla y y verse alguna cuantas llamadas bueno los amo feliz jueves gracias por ver los videos y gracias por suscribirte y que el señor nos regale una buena buena noche y mañana un buen día los amo si puedo le grabo otro poquito si no saben que lo amo y que lo veo mañana primero Dios amense apapachense porque no sabemos el día que nos falta un familiar o que nos vamos miren se fue judicita una mujer guerrera con tanto cariño con tanto amor para todo el mundo siempre tenía una sonrisa se fue Kobe Bryant con su hija y que triste de verdad como se despidió como fue su última su última estadía con su familia imagínese usted debemos de dar lo mejor como si hoy fuera el último día los amo gracias por ver los videos y gracias por suscribirte bye 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 y ¡Gracias! Yo estaba limpiando, llegué de la reunión, me puse a hablar con mi amiga, me puse a ver video y después me puse a limpiar esta cocina, miren, esto es tapa, y pasé vacuum, esto, acuérdense que a mi me rompió, sin querer la tapa de esa y la tapa del mediano, y eso no lo venden sin tapa, es decir que esos fotos ya no me sirven, tengo que comprar dos, bueno por lo menos el que va después de este tengo que comprarlo, amiga, ahí le hizo las galletas, Pero miren, ya limpié todo, pasé vacuum, y todo está recogido, pero yo les voy a enseñar a la hora que es, miren, todo está recogido, ya yo pasé la máquina y la dejo prendida ahí para que purifique el aire, miren, toda mi casa está recogida, como ya mañana es viernes, es una flor que me voy a olvidar y todavía aquí limpia está, y esas flores se mantienen bien, Pues yo limpié todo, ahora me voy a bañar, pero yo quiero que vean la hora que es, pero todo está limpio, ya es todo, mi casita va a venir a salir limpia, Miren, miren, miren la franquera, estaba limpiando, Abby quería que yo me acostara con ella, que ella se duerme yo hablando con ella, oramos, Entonces pierdo mucho tiempo, entonces después que me levanto a dejar la casa limpia, pero miren, me voy a bañar ahora, pero voy a acostarme, miren, todo limpio, Y van a ver que yo ni me he quitado las ropas con la que me fui, yo ni me la he quitado, miren, yo ni me he quitado la ropa con la que andaba, todavía ando yo con mi pañuelo, y con la ropa que me fui, porque ni la ropa me he quitado, Así que aquí vamos a dejar el blog de hoy, que es el blog que pertenece al jueves, que descansen, que el Señor bendiga sus vidas, los amo, que Dios los bendiga, gracias por ver los videos, Y gracias por estar ahí, gracias por suscribirte, que Dios los bendiga, gracias, los amo, bye, 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 bye. Y gracias por ver el video. Y gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Ven, corre! ¡Ven, porque me he jodido, el bebé! ¡Feliz cumpleaños, cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, cumpleaños! ¡Feliz 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 cumpleaños!